Don Orlando es un hombre de fe, y fue precisamente su fe en Dios que lo llevó a convertirse en un personaje conocido y admirado en redes sociales, con esta foto que causó mucha ilusión. Cuando yo alcé mi mano, yo pude decir, Señor, que se haga tu voluntad. Yo mientras me ponía la vacuna, yo oraba por mi vida, oraba por mis compañeros, oraba por la empresa de Maepé, por la gerenta, por el señor alcalde, por Cuenca, por la humanidad. Y yo decía eso a mi mano y le decía, la gloria es tuya, Señor, no es lo mío. Es de la costa. Nació en la comuna de Pechiche, perteneciente a la parroquia Chanduy, en el cantón Santa Elena. Llegó a Cuenca hace 20 años con muchos sueños y ganas de trabajar. Un familiar le ayudó a conseguir el empleo que conserva hasta hoy en la empresa municipal de aseo de Cuenca, EMAC. Mi área es estar en los parques, limpiando, barriendo la hoja seca, sacando lo que hay en los conos de los parques, los tachos, la basura. Y me siento enfocando más ya gracias a Dios hasta como Cuy. Antes no, cuando llegué no, pero ya como Cuy. Es riquísimo. Actualmente tiene 48 años. No está casado ni tiene hijos. Con gran entusiasmo cuenta que a sus 16 años entregó su vida a Jesús, el ser que, según asegura, permitió que pueda recibir la vacuna contra el COVID-19. Mi familia, como son cristianos también, tuvimos que llorar y darle gracias primeramente a Dios. Y ellos siempre estaban orando cuando yo salí a mi trabajo, porque mi trabajo es andar en parque, en parque. Está feliz. Mientras cumple sus labores, nos cuenta que no ha presentado síntomas luego de haber sido inoculado. Acúnense, pero en el nombre del Señor Jesucristo. Doble su rodilla, clame a Dios, ore a Dios, busque la presencia de Dios, porque eso es lo más lindo. Es un testimonio que ha tocado muchos corazones y que llena de esperanza a muchos en medio de esta pandemia. Con cámaras de Andrés Flores, Liliana Llanes, Unción Televisión. ¡Gracias!